Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Qué bello país me dejó mi comandante pajarito. Está un poco destruyido, pero así lo queremos. Compatriotas y compatriotos, habitantes y habitontos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué lindo, ¿no? Aquí estamos, pues. Hay mucha gente que se queja porque dice que no le hemos dado nada. Tienen hambre, tienen miseria, tienen rabia, tienen de todo. Y todavía se queja, pana. No puede ser. No hay que ser malagradecido. Eso siempre lo dijo el señor Confucio, el de allá del chino de Japón. ¿Por qué? Por eso fue que suicidaron a Juana de Arco. ¿Por qué la suicidaron? Porque, mire, le metieron tres goles en el arco y no se dio de cuenta. Bueno, yo quiero decirle al pueblo y a la puebla sobre el ano que nunca negociaré con el imperio. Mi vida es innegociable y insípida. Ni Ronald McDonald Trump con su peluca nos va a doblegar. Jamás de los avances, jamás negociaremos. Y yo jamás he negociado con los yanquis. Y mucho menos con los Marlins de Chicago. Además, ¿sabéis qué? Para matarme a mí tendrán que pasar sobre mi cadáver difunto. No, se los digo yo. Ay, ya me están llamando. Esperen, que... Debe ser mamá que quiere la receta de las galletas. ¿Eh? Hello? ¿Aló? Hello? Sí, aquí, aquí, aquí. El rey Maduro III. ¿Quién por allá? Listen to me, baboso. Soy yo, tu peor pesadilla. Ah, no, Freddy Krueger no, Freddy Krueger no, porque después, mira, no puedo dormir con los ojos cerrados. Ay, que mira, no, tú eres un idiota. Soy yo, Donald Trump. Y listen to me, malburro, listen to me. Te estás ganando una cadena perpetua. I tell you. Mira, no, chamo, mira, mira. Esas caderas yo no las puedo usar porque se me pone el cuello verde. Porque yo tengo mal humor para las caderas. Además, ¿qué? Mira, ¿para qué me voy a poner una cadera? Para que me las roben los malandros. Les voy a dar un consejo, Donald Trump. No vengas para Venezuela porque esto está muy malo. ¿Oíste? Y entonces vienen y te roban. Mira, mira, Donald Trump, ¿por qué tú no ves? Me envías una peliculita porque ustedes hacen tantas películas allá, de esas de las buenas. ¿Por qué no me envías una de las nuevas esas? Por ejemplo, Mary Poppins. Oh, Mary Poppins. I love it. O de pronto, unas tres o cuatro películas porno. Oh, that's right. ¿Sabes? Para castigar al muñeco. Okay, come on. Oh, listen to me. Si tú quieres un regalito, you know what? En unos días te voy a mandar a los marines para que te vayan a buscar y penetren a tu país demasiado temprano, rápido, right now. Si me vas a mandar la de los marines, mándame la de Popeye y el marines, que a mí me gusta mucho, porque él se fuma la espinaca esa y agarró una fuerza increíble. A mí me ha gustado desde chiquito Popeye y el marines. Listen to me, asshole. Te voy a dar la última oportunidad. Ajá. Como no quieras venir a Estados Unidos, escoge un país donde quieras cumplir tu condena. Por ejemplo, ¿quieres pasar tu condena en Cuba? No, 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 mira, te voy a dar una explicación, mira. Yo no puedo ir a Cuba, ¿sabes por qué? Porque si yo camino para adelante, hay agua. Si camino para atrás, entonces también hay agua. Si camino para este lado, agua. Y si camino para el otro lado, también agua. Entonces, imagínate tú que eso, por ejemplo, alguien deje la llave abierta de la cocina y se inunde esa de Cuba. Yo no puedo estar ahí porque a mí me da miedo el agua. Yo no sé nadar por arriba del agua y mucho menos por abajo. No tiene cerebro ni para un dolor de cabeza. Listen to me. Además, te voy a decir algo. Que la bandera de Cuba es igualita a de Puerto Rico y después me confundo. Come on, you're fired. Cállate la boca. Listen to me. Te voy a dar otra oportunidad. ¿Quieres ir a una cárcel de Corea? Corea, Corea. Yes. Corea. Corea. No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque Corea rima con diarrea. Y yo no. Yo soy flojito del estógamo. Ya ves. Además, soy alérgico a los chinos eso. Well, listen to me. Ya me cansé. Voy a lanzar un cohete y te voy a hacer un cráter en el medio del Palacio de Miraflores. I can. No puedo más contigo. Mira, chamo, ¿sabes qué? Si tú me matas, te voy a salir en las noches y te voy a jalar la peluca. Te voy a quitar los ganchitos que te pones en el pelo. Y mis seguidores de Facebook le van a caer a pedraja a tu casa blanca esa donde tú vives y la van a destruir. Y te tengo que dejar, ¿sabes por qué? Porque me está entrando una llamada de mi tío Raúl. Oh, latina. Está haciendo un cake de caviar con leche condensada y me pidió la receta. Mira, nos vemos en los espeos. Saludos a tío Sam, oíste. Listen to me, Tori Pollo. Tori Pollo. Oye, tarde o temprano te voy a agarrar. Mira, como me cuelga. Será, será normal?